Siempre son bienvenidos. Señor Bailovsky, buenas noches. Buenas noches. Señor García Azpé, buenas noches. Buenas noches. Señor Alejandro Blanco, buenas noches. Buenas noches. Antonio Mohamed, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Un placer estar acá con ustedes. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Acá estamos. Y dos días antes de una semifinal. Sí, pero recién dijiste, ¿qué palabra utilizaste? ¿Cuál? ¿Dramática? ¿Qué palabra utilizaste? Especial. No, otra palabra. Delicado. Delicado. ¿Qué delicado? Ah, no, bueno. Una semana delicada, esfuerzo de finales. Pero es un privilegio, ¿cómo delicado? ¿Te gusta? Y si no, lo que están viendo por televisión, lo que están de vacaciones, ¿qué tendría que decir entonces? ¿Lo disfrutas entonces? Yo totalmente. ¿Sí? Muchísimo. Me encanta. Y bueno, para eso trabajo, para eso me preparé, nos preparamos todos para estar en esa distancia. Si no lo disfrutaría, no estaría acá, en el club, ¿no? Tiene un grado de tensión importante porque nos gusta ganar. Nos preparamos para ganar, vivimos para ganar, en constante competencia. Entonces, el grado de presión a veces es alto. Pero cuando termina el partido, yo escuchaba que el fin de semana pasado era un drama, así quedábamos afuera. Y pasamos y no pasó nada. Sigue todo igual y las críticas siguen igual. Te vi enojado el sábado acabando el partido. Lo que pasa que... No, a mí lo que me molesta es la descalificación. Entonces, vos me podés decir lo que quieras. Que soy un mal técnico, que planteé mal el partido, que el equipo jugó mal. Pero que se tiene que ir y no sabe nada de fútbol, no está preparado para la América y esas cosas, no me gusta. Entonces, se dijeron muchas de esas cosas después de un partido y la serie no había acabado. Entonces, por eso dije que lo que escribían o lo que decían, bla, 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 lo escribían con la mano y lo borraban con el codo. Total, dicen, bueno, me equivoqué, una disculpa. Si yo me equivoco, me echan. A ver, si ustedes se equivocan en lo que dicen, perdón y siguen. Pero, ¿sí estabas enojado? Estaba molesto porque no... Tampoco escuché a la noche decir a todos, no, yo me equivoqué, dije esto, dije lo otro. Nadie dijo nada. Solamente afirmaban que el equipo pasó de casualidad. Y sí, dejamos muchos espacios, tuvimos contragolpes. Pero también cuando Puma se adelantó después del gol, nosotros tuvimos tres mano a mano. Bueno, que si hubiese sido el partido al revés, también hubiese sido de esa manera. Entonces, la Liguilla tiene muy poco de táctico después de que se hace el primer gol. ¿Está claro? Sí. La Liguilla arranca, ¿no? Cuando se hace el primer gol, tácticamente, ya es... El equipo que está afuera tiene que arriesgar todo y deja muchos espacios. Y el otro equipo que se siente de dentro, se refugia un poco más y se cuida más. Entonces, si no, Monterrey se ha jugado todos los partidos del año como jugó el otro día, con la obligación de ganar. Y no lo jugó. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y no es la verdad absoluta. Es lo que yo opino. Después están las opiniones de los demás. Opiniones, no descalificaciones. Por eso me molesta. A mí las opiniones... Vivo... Desde los cinco años estoy un investidor. No conozco otra cosa que no sea un investidor de fútbol. Me manejo en este ámbito. Entonces, las críticas siempre las absorbo y son bienvenidas. Me encantan las críticas. Porque aprendo y escucho. Y escucho de todos. Entonces, cuando vive una crítica y me deja pensando, quiere decir que yo tan seguro no estaba de lo que estaba haciendo. Entonces, me ayuda. Pero si es una descalificación, entonces me gustaría confrontar. Yo te escuché decir varias veces. Lo que pasa es que trajo a Gonzalo Díaz y no lo pone. ¿Alguna vez me preguntaste por qué no es Juan Gonzalo Díaz? ¿O mandaste a preguntar? Te pregunto. ¿Me mandaste a preguntar alguna vez por qué no es Juan Gonzalo Díaz? Yo nunca dije eso. ¿Cómo que no, André? ¿Te escuché ahí parado como estás? Te lo escuché decir diez veces. ¿Te lo digo de verdad? No, te escuché diez veces. Es más, y te digo una cosa, juega muy bien. Pero te escuché decir, juega muy bien. Lo trajo él y no lo pone. Qué bien, ¿eh? Te escuché así. Pero está bien. Pero hubiese mandado a algún periodista que tienes a preguntar por qué no juega Gonzalo Díaz. ¿Sabes por qué no jugó o por qué no lo ponía? A ti también te escuché hablar de Gonzalo Díaz. Pero está bien. Me parece bien. Ustedes pueden dar su opinión, pero al buscar el asidro y la realidad de lo que pasa, pueden preguntar. Me llaman o preguntan, me mandan un periodista y dicen, ¿por qué no juega Gonzalo Díaz? No, pero yo tampoco le doy a Gonzalo Díaz. No, te estoy diciendo un ejemplo. Es que yo no recuerdo haber dicho que por qué no ponías a Gonzalo Díaz. No, no, no. Lo pone, juega bien. Es que jugó bien. No juega muy bien. Es más, una de mis preguntas para ti es, ¿por qué ha jugado tan poco? Bueno, pero ya habías afirmado antes. Ahora me preguntas eso, ahora la diste vuelta. Claro, pero habías afirmado por qué lo trajo y por qué, la verdad que no entiendo por qué lo pone tan poco. Y había dicho otras palabras más, pero no pasa nada. A mí lo que no me gusta es la descalificación. Después las preguntas, los cuestionamientos y todo, ocupa un cargo en el cual va a estar siempre cuestionado. Y me parece perfecto, vuelvo a repetir. Lo que no me gusta es la descalificación, nada más. Yo lo que te diría, y digo, basándonos en el último partido contra Pumas. Sí. En CEU hay un planteamiento que a lo mejor a la gente no le gustó. Vas con dos contenciones, sabemos lo de Rubén Zambuesa. Me gustaría que nos dijeras también qué pasó con la IUN, porque de repente entró la IUN y ya no entró en el segundo tiempo. En fin. Y la gente americanista, que es a donde voy yo, aunque muchos se molesten y no digo que todos, ¿eh? Pierdes ese partido, y yo lo dije en radio, parece que el torneo que hizo la primera parte se les olvidó. Parece que se les olvidó. Sí. Porque se hablaba de otro técnico y tú bien lo sabes. Sí. Entonces, a lo que voy yo, al final de la conferencia de prensa, cuando ganas la serie, es muy... Estás emotivo. Tal vez no estás tan analítico. Y aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría que me dijeras, si en la serie tu equipo fue mejor. Pasó, que es lo importante. Pero me gustaría que futbolísticamente me dijeras, si el rival te superó realmente o qué fue lo que pasó. Y en torno a todo esto que se creó, del mal momento, con los rumores, etcétera, etcétera, yo te diría que sí te vi un poco como desahogándote, como sacando la presión. La verdad, Turco, ¿estabas rabioso en la rueda de prensa? No, no estaba rabioso. O sea, ¿te veía? No. O sea, ¿te molestó que empezara a surgir todo esto del... No, ¿de qué? No, del técnico, o sea, que es un... No, surgió, surgió el rumor. Vamos a responder. Primero, ¿no? Yo planteé un partido con dos contenciones porque la Jun no estaba jugando de lateral, estaba jugando Mares. Entonces yo pongo a la Jun y a Paul Aguilar para que me estiren a Cortés y a Dante López, bien lejos. Pongo dos contenciones, pongo tres delanteros. Arroyo, Juiz Mendoza y Oribe Peralta. Un media punta que es Osvaldo Martín. ¿Ok? 4-2-3-1. Intenté ser agresivo. Que ellos cierren, que jueguen cerca de Oribe y que los laterales pasen. No me salió nada. Nada, se vio un equipo timorato, un equipo frío, que no presionó, que esperó. Después del gol de ellos, cuando modificamos tuvimos oportunidades, casi lo empatamos. El equipo jugó mal. Volvimos a casa, modificamos, fuimos a buscar los primeros 20 minutos, no encontramos el gol. Pumas acomodó bien, empezó a... Como nosotros no teníamos contención, empezó a ganar la zona de fuera, del costado de Morina, empezaron a patear desde afuera el primer tiempo. En el segundo tiempo tienen dos contragolpes claros para liquidar la serie, no lo hacen. Y un equipo como América no lo puede dejar vivo. Y yo te lo demostré. Los videos lo decían. Esto se gana con goles. Si hubo un equipo que hizo mejor las cosas de los dos, fue Pumas. ¿En 180? Sí, 180. Fueron... Porque se sintieron cómodos siempre. Siempre se sintieron más cómodos, fueron más sólidos. Pero ganamos nosotros. Ganamos nosotros y esto a nosotros nos da un golpe psicológico muy importante. Una pregunta. Ayer, perdón, ayer te lo decía, mirá, sin haber hablado con el turco, con respecto a esto que acaba de decir, que fueron mejores. Beto no estaba el día de ayer y yo mencionaba, que nunca menciono el pasado, pero que se hablaba de los 80, de la carrera América histórico, y que jugaba para adelante, y que era el mejor equipo del mundo, y no sé cuánto. Que ellos, cuando jugaron contra nosotros, Pumas también, en aquella final, los dos partidos, tenían que haber ganado ellos, que jugaron mucho mejor, con el gol de Beto, ¿te acordás? En el estadio Osteca, en Pumas, tenían que haber ganado... y terminó ganando la América. Al fin y al cabo, digo, yo no sé ustedes a dónde quieren ir, pero primero hay que ganar. Y si se puede jugar y ir al fútbol, mejor. Pero entonces, el técnico viene, te reconoce que no jugaron bien, pero ganamos. Y el americanista está contento que se ganó primero. Así no lo quieran ver. Yo nunca dije que habíamos jugado bien, porque aparte después del partido no pudimos hacer conferencias de prensa, y también se dijo, de que yo no quise dar la cara, que nos escapamos. Yo seguí una logística del club, que nos fuimos... Pero eso tampoco lo dijimos nosotros, Turco. Bueno, se dicen... Bueno, yo te dije, lo otro, lo de González, lo de González, yo te escuché a ti. Yo lo que te quiero preguntar es... No, no le importa, yo no te digo que lo dijiste tú. Ah, bueno. A lo que yo... No, pero muchas cosas sí, Turco. Por eso espero. Ah, muchas sí. Yo lo que le dije... No estás agarrando el ruido, ¿eh? No, no, no. Abiertamente, Turco, abiertamente, ¿estás enojado con nosotros? ¿Con vos? Sí. Porque vos siempre buscas una polémica con el América, va conmigo, conmigo. Pero no con la persona, Turco, es con el técnico del América. Está bien, pero, a ver, si el técnico del América... Nos conocemos hace 25 años. Ya sé, por eso, vos estás en un lugar y yo estoy en otro lugar, ¿no? Sí. Entonces ocupás, estás en un programa importante, yo estoy en un cargo muy importante. Entonces, salgo de superlíder y ponés... Cuando el equipo viene a la baja, cuando el equipo iba primero, después de ganar la Santo 4-1, te voy a preguntar qué opinan del técnico. Cuando no ganaba cinco partidos, sacá la pregunta, ¿qué opinan del técnico? Eso es de mala leche. Ya. Eso es de mala leche. Bueno, entonces estás enojado. Terrible. Pero eso te lo digo en la cara. Si vos... ¿Por qué no lo sacaste cuando ganamos un Santo 4-1 en Puebla? ¿Por qué no sacaste la entrevista? Y la sacás ahora, que el equipo viene a la baja, clasificamos dos meses antes, y obvio que la gente está molesta porque el equipo cerró muy mal. Y eso no es cuestión de explicarlo. Lo vimos todos, que no cerró bien el equipo. Pero, hacer una encuesta en ese momento, me parece que es buscar lo que le gusta a ustedes. ¿Estás enojado? No, enojado, no. Ah, bueno. Si te hubiese enojado, no estaría acá. Por eso, las fuerzas están abiertas, ¿no? No, pero si te hubiese enojado... Para platicar y para dialogar. ¿Estás de acuerdo que estar sentado en el Banco Americanista es una mayor presión? Digo, al... Totalmente. Yo me acuerdo, Turco, un día en Tijuana, cuando tú decías, no nos hace caso nadie. No, yo dije esto. No nos dan crédito. No nos hacen caso. El equipo... No nos viene a ver la prensa. Pero, por eso... Hoy estás en el banco más caliente del fútbol mexicano. Pero no tiene... Una cosa es que te vayan a ver y que hablen, y otra cosa es que hagan lo que haces tú. Que cuando vamos, perdemos dos partidos, haces una encuesta. Cuando ganamos, no haces nada. Cuando ganamos, bueno, gana la América. La América, ¿qué sigue? No dice nada. Cuando pierde la América o empata, saca, saca... Pero, ¿tú crees que eso se genera por los medios de comunicación o porque la gente... No se te hable lo que hacen ustedes en el programa. Pero a ver, la gente... Yo por eso te puse el ejemplo del último partido. La gente, al día siguiente que perdiste contra Pumas, se les olvidó la campaña, el inicio de la campaña que había tenido el superliderato... El inicio de la campaña que me hacía. Y si salimos campeones, va a estar feliz. Y capaz que sigue pidiendo a Matosa, sigue pidiendo a Bejaker. Esto es así, no hay ningún problema. Yo acepto lo que me corresponde a mí, que es armar el equipo y que el equipo gane. Cuando llegué me dijeron, te trajimos para ganar. Tenés este año y vemos el año que viene para ser campeón. Conseguí los objetivos de clasificar. primero, pasar la conca a Champions y hay que ganar eso es lo que me pidieron el equipo fue el que más goles hizo no sé es lo que te digo después podemos hablar de fútbol si gusta o no gusta si con Raúl Jiménez hicimos en 5 partidos 15 puntos y sin Raúl Jiménez en 12 partidos hicimos 16 puede haber también un quiebre en ese caso que no lo pudimos reemplazar que tampoco es culpa nuestra yo pregunto yo no te eché ninguna culpa que te hagas cargo de lo que dices nada más pasas de atacador a víctima en un segundo yo te dije que no yo no estoy enojado con nadie yo solamente lo único que no me gusta es la descalificación y después cuando mal informan después lo que hiciste ¿cuántas veces he dicho en este programa que eres un gran entrenador? eso no pero eso ¿cuántas veces lo he dicho? las cuentas las hacemos al final y vas a hablar dentro de un año cuando yo me vaya cuando me vaya a la América si voy en 15 días en un año en dos meses van a decir al que venga lo van a comparar con los números que hice yo pero yo desde antes de llegar a la América yo ya pensaba que eres un buen técnico los números hablan por el técnico por eso eres un muy buen entrenador me tocó ser campeón en los últimos casi 4 lugares que estuve Huracán, Independiente, Tijuana y vamos a ver acá que pasa vamos a ver que pasa ¿y cuántas veces no dije yo el América acertó con el reemplazo de Miguel Herrera? pero también dijiste 250 veces no, bueno Turco se lo digo en serio no, pero no pasa nada yo lo que voy a lo que te quise decir es es que ustedes generan una polémica cuando el equipo pierde está bien, es parte del juego y lo acepto no tengo ningún problema y me encantan todo ese tipo de juegos periodísticos si hay que reemplazar al técnico es parte del show no acepto la descalificación porque yo el miércoles el equipo no jugó como yo quería jugó mal entonces dijeron todos el 90% que no está preparado para el América ¿cómo va a jugar así? presentó un equipo defensivo y que se metió atrás y que no sirve para el América se tiene que ir ya entonces eso es lo que me molestó la descalificación antes de tiempo y la descalificación en cualquier momento porque equivocarnos nos equivocamos todos y estamos expuestos a eso ¿quieres saber qué piensa Ricardo Peláez de tu continuidad? ¿te gustaría saberlo? en público y es lo mismo porque yo hablo con él ¿te gustaría saberlo o no? pregúntale después de unos a los es la última palabra ¿qué es lo mismo? ¿qué es lo mismo? ¿qué es lo mismo?